Gracias por estar aquí tan temprano. Y lo primero, disculpas por la voz si se nos rompe, pero la culpa es del penalti de Navas anoche, con mayor excusa. Seguro que le paso a alguno más, pero me quedé sin voz directamente y trabajo en la radio, por lo tanto las voy a pasar canutas. Las presentaciones están hechas, de tiempo vamos francamente mal, por lo tanto les voy a explicar rápidamente cómo será el modus operandi. Voy a hacer una pregunta de arranque a los dos invitados, luego durante diez minutos intentaré mantener yo un coloquio con ellos y a partir de ahí sus preguntas. Si no tienen preguntas, no tenéis preguntas, a mí me da carrete de sobra, pero a las diez tenemos que terminar, así que vamos a intentar hacerlo de la manera más ágil posible. El título de esta mesa es relativamente obvio que tenía que empezar así, un diálogo entre economía nueva y economía tradicional, Internet, valor, desafío. Yo les pregunto a los dos, ¿es un valor seguro, es un desafío, es evidente, pero no tiene un puntito de posible burbuja? Bueno, buenos días. Lo primero que quiero hacer es dar las gracias, muy sinceramente, a Google, a Bárbara en particular, por darme la oportunidad de estar aquí con colegas como Paco y Ángel y con una audiencia tan cualificada como la que compone este acto y en torno a un asunto, en torno a un debate ciertamente importante. Internet, valor o desafío, ambos enunciados son absolutamente válidos. Valor, porque el valor ya se ha demostrado. A estas alturas tenemos que dejar al margen prejuicios y guiarnos por la observación empírica. Y la observación empírica es que esa convergencia, esa alianza, esa combinación entre un aumento cada día más explícito en la capacidad de computación, en computación avanzada, con la conectividad que propicia Internet, está transformando las economías. Y lo está haciendo en dos o tres direcciones que son relevantes y que son muy explícitas. Una, a través, desde luego, de mayor crecimiento. Ya hay datos más que suficientes que permiten asignar a la presencia de ese binomio una responsabilidad del orden del 15 o del 20% en la determinación del PIB de economías grandes y avanzadas. Pero lo más relevante es la influencia que está teniendo esa convergencia en hacer mejor las cosas. En eso que los economistas llaman el aumento de la productividad. La productividad del trabajo, desde luego, explícita, pero sobre todo la productividad total de los factores. Ocurre, además, que la combinación a la que hacemos referencia está permitiendo, y lo avanzaba Bárbara en su intervención, la democratización de las posibilidades de crecimiento, permitiendo que entren en escena actores, economías, que si no llega a ser por esa conectividad, tendrían que seguir los pasos, la senda, de los procesos de crecimiento antiguos. Un segundo elemento que creo que es relevante es la difusión del conocimiento. La red está posibilitando no solamente que se hagan mejor las cosas, no solamente que los distintos subsistemas empresariales, desde la organización hasta la logística, pasando por la producción o las finanzas, cambien de naturaleza, sino que, en la medida en que la esencia de los procesos de innovación, el conocimiento, puede hoy transmitirse a velocidad rápida y a precios decrecientes, nos estamos empezando a encontrar con competidores, con actores capaces de asimilar lo mismo que en las economías avanzadas estamos asimilando. Yo les suelo decir a mis alumnos después de mi clase esto que yo acabo de dar aquí en la autónoma mañana por la tarde lo va a dar en Harvard Polantras y en el MIT fulanito de tal. Contrastar. Claro, que esto se haga aquí pero que se pueda hacer en Kenia de la mano al mismo tiempo de las posibilidades digamos que está ofreciendo la telefonía celular. La superación de barreras tradicionales no solo presenciales sino culturales insisto, en términos de conocimiento es algo esencial. Pero luego efectivamente hay un desafío que es el asociado a cualquier revolución industrial y yo creo que esta es la tercera revolución industrial que tiene que ver con aspectos que seguramente comentaremos ahora Ángel que van desde la seguridad hasta elementos inquietantes como es el aumento de la desigualdad. Y es que efectivamente si la alfabetización digital si la educación de la gente de los países no marca no se acopla a la dinámica de irrupción de estas tecnologías se corre corremos el riesgo de ampliar aún más las desigualdades. Yo creo que este es el gran desafío en mayor medida que la sospecha burbujeante que tú albergas pero luego lo podemos comentar. Claro que sí muchas gracias 4.42 cuando ha dicho Emilio lo del 15-20% del PIB ojalá sea eso traducido en publicidad para los medios de comunicación. Hombre es que lo queráis todos. Ya pero cuanto antes Paco la misma cuestión. Bueno de nuevo agradecer y no ser muy redundante pero sí agradecer a Google y a Bárbara esta iniciativa y la invitación y la posibilidad de hablar. A mí me me crea una cierta incertidumbre el título de este coloquio porque es la economía tradicional versus la economía nueva. Yo sé que Emilio es moderno pero yo no soy tradicional entonces no sé quién representa aquí la economía tradicional y quién representa la economía nueva. Bárbara ya ha dado algunos datos del mundo en el que estamos ha comentado que hay más de 2.000 millones de usuarios de Internet esas cifras ahora los miles de millones los decimos con una naturalidad tremenda pero las proyecciones son que esto sigue creciendo y que para el año 16 para el 17 la mitad de la población mundial estará conectada a Internet pero no sólo la mitad de la población mundial sino que en los países emergentes que partían de cero y Emilio ha apuntado algo en esa dirección van a llegar al 45% de su población conectada a Internet lo cual es realmente sorprendente y va en una línea en la que comentaba en un libro el economista Michael Spence en la que dice que estas tecnologías y otros elementos pero sobre todo estas tecnologías lo que están contribuyendo es a que haya una posibilidad de gran convergencia entre los países a diferencia de lo que otras revoluciones anteriores han causado que era un proceso de divergencia por los requerimientos que se necesitaban para poner en marcha esas otras revoluciones no solamente ya tenemos que tener en cuenta que el 50% de la población se conecta a Internet sino que estamos conectando además máquinas con personas y máquinas con máquinas de tal manera que cuando se llegue a ese 50% de población mundial conectada a Internet habrá unos 20.000 millones de conexiones además de las de personas todo eso nos lleva al mundo de la conexión máquina a máquina del Internet de todas las cosas o el M2M en inglés o el sexto sentido la miniaturización y la conectividad de todos estos elementos electrónicos lo que está haciendo es que se puedan colocar en diversos aparatos y en diversos dispositivos y captar lo que está ocurriendo para uso se entiende que en beneficio de la sostenibilidad medioambiental del bienestar social aplicaciones en medicina por ejemplo en el Reino Unido ya está habiendo programas de control de telemedicina que están suponiendo y son en las primeras fases el 45% de reducción de mortalidad Bárbara ha comentado los MOOCs los Mobile Open Online Courses en España hay una iniciativa de MOOCs muy importante a través de una fundación que se llama CESEF Centro Superior de Enseñanza Virtual que empezó a ofrecer MOOCs con la UNED y con Universia en octubre y ha llegado ya a más de 500.000 estudiantes y solamente en pocos meses estamos en definitiva en un mundo hiperconectado con dispositivos cada vez más inteligentes con capacidad de proceso cada vez mayor con capacidad de almacenamiento cada vez mayor con movilidad con amigabilidad y eso está influyendo en la forma de manejar los negocios creando nuevos negocios haciendo desaparecer otros y a mí me gusta traer a colación una cita de Thomas Friedman de hace año y medio más o menos en un artículo y decía nunca ha sido tan difícil encontrar un trabajo como ahora en la crisis y nunca ha sido tan fácil para aquellos preparados es decir los que conocen de estas tecnologías inventar un trabajo o encontrar un cliente cualquiera que tenga el chispazo de una idea puede crear una compañía de la noche a la mañana y acceder a talento fuerza muscular y clientes en cualquier parte del mundo yo creo que eso es un cambio sustancial y aquellos que sean capaces de integrarlo situación competitiva en el mundo actual muchas gracias Paco los dos han puesto encima de la mesa los ejes fundamentales del cual va a ser no solo este debate me parece sino la jornada entera pero no sé si porque necesitamos un poquito de ánimo a lo mejor es verdad o hasta qué punto es cierto lo que voy a decir España tiene ventaja competitiva por situación geográfica por influencia en determinada área del mundo y sobre todo por el idioma o por otras circunstancias intrínsecas y propias del país estamos en desventaja no yo creo que esos tres atributos que has señalado son una ventaja si bien es cierto que en el mundo digital las ventajas locacionales y lingüísticas hay que relativizarlas precisamente por la propia definición por la propia esencia de la revolución tecnológica pero que duda cabe que España tiene una ventaja en términos de demostrada capacidad creativa cuando se dan las condiciones de entorno que la propician no es verdad que no haya energías innovadoras en la economía en la sociedad en la juventud incluso en el empresariado español lo que ocurre es que es muy importante el entorno y aquí llevamos un cierto retraso un cierto hándicap aquí es España o Europa nuestro país no Europa no Europa está demostrando de forma desigual según los países una asunción clara ¿no? de esos retos ¿no? no quizá nosotros hemos estado demasiado entretenidos durante esos 11 largos años de fase expansiva que concluyen en 2007 en un sector que estaba dando tasas de rentabilidad elevadas y que acabó absorbiendo un 14% ¿no? de la generación de PIB lo cual no impidió que tras el impulso público y con la iniciativa privada importante España fuera asumiendo fuera teniendo un papel en la producción de bienes y servicios TIC y sobre todo en la asunción de esa discontinuidad tecnológica pero si mantenemos yo diría un cierto retraso sobre todo porque la evidencia nos dice en Estados Unidos o en la India que el sector público tiene que jugar un papel de liderazgo como las liebres en las carreras aunque luego se retire si Estados Unidos tiene un papel absolutamente líder en la producción de bienes y servicios que tienen que ver con las TIC es precisamente porque la administración Clinton en la época de Al Gore tomó la iniciativa luego se ha retirado pero si India es capaz hoy de ser el principal exportador de servicios TIC de inteligencia informática incluso a Silicon Valley es porque también hubo un primer riego un primer abono del terreno que propició la emergencia de ese clúster en principio en torno a Bangalore y otros sitios por lo tanto hay una brecha pero no es ni mucho menos insalvable porque una de las ventajas que tiene esta discontinuidad tecnológica es que es rápidamente es rápida de superar y sobre todo es barata por eso no se entiende que en algunos países las autoridades sacrifiquen el ritmo de convergencia en aras de cualquier otro propósito este debería ser el principal propósito Has puesto encima de la mesa un punto geográfico del mundo que me parece muy interesante para analizar no solo en esta jornada sino en otras muchas cuando hablo de Bangalore en el sur de la India a dos horas en coche de Bangalore se encuentra Anantapur donde está la fundación Vicente Ferrer y es uno de los mayores infiernos del planeta a dos horas la mayor fábrica de ingenieros informáticos y de superinternautas del planeta la mayor riqueza en materia prima y cerebral junto a la mayor mierda y la mayor basura que habrá visto yo en el planeta pero así es la vida por alusiones porque lo del sector público paralizado durante esos años el secretario de Estado era este señor España estamos en ventaja o en desventaja el sector es tan dinámico que puedes estar en ventaja o en desventaja un año en ventaja y tres años después en desventaja depende de si te mueves con el suficiente en tan poco tiempo de ventaja a desventaja en tan poco tiempo de desventaja a ventaja necesitas un poco más en España España es un país que adopta las tecnologías con mucha rapidez después de Estados Unidos es el país del mundo que más penetración de teléfonos inteligentes tiene cuando analizamos los ratios europeos España está a la cabeza en el grupo de cabeza pero muy destacado entre el uso sofisticado de internet por parte de internautas sobre todo de edades menores de 35 años cuando pusimos en marcha programas de estímulo de sociedad de la información y de internet en en el principio del 2004 al 2006 2007 la sociedad española respondió perfectamente tenemos el el DNI digital tenemos una base de de sistema de salud interconectada que es única en el mundo seguro lo que pasa es que no se usa del todo pero está en el año 2010 Naciones Unidas en el ranking que hace de administración electrónica nos situó en el informe de 2010 en tercer lugar del mundo y el primero de Europa o sea estaba Australia Corea y España en tercer lugar en procesos de la administración que se habían puesto en formato electrónico y que estaban accesibles a los ciudadanos por esos procedimientos que se usen más o que se usen menos es parte también de lo que Emilio comentaba de la necesidad de un apoyo público continuado porque no se entiende el avance en muchos de esos países sin ese apoyo público continuado y para cerrar en lo de pasar de ventajas a desventajas esto está evolucionando tan rápido las dinámicas que está habiendo son tan grandes que hay que estar muy atento para aprovechar las oportunidades por ejemplo en el caso de la India donde grandísimas compañías de todo el mundo han estado haciendo outsourcing trasladando a la India gestiones de parte de las actividades informáticas ahora muchas de esas compañías se lo están retirando y está empezando a ver el insourcing es decir lo quiero esto lo quiero más cerca más cerca culturalmente más cerca geográficamente y más cerca en tiempo en cuestión de tiempo de uso horario si me permites un matiz más cerca de determinada responsabilidad social que también influye porque cómo se fabrica y cómo se construye y cómo se trabaja allí no es como determinadas sociedades deberíamos admitir y lo admitimos pero ese es otro debate son menos 10 como digo de tiempo vamos fatal preguntas por favor en esta tercera fila el caballero de la esquina lo que sí pido por favor es que sean casi telegráficos y si se identifica al hacer la pregunta pues se lo agradecemos gracias buenos días Miguel Pérez de la asociación de usuarios de internet la observación de lo que está pasando es que se está produciendo un nivel de concentración es decir que la red es verdad que permite generar negocios muy fácilmente pero luego cuando estos negocios son globales provocan una concentración y casi términos de cuasi monopolio ¿cómo podemos trabajar para hacer que esto realmente no sea así y que esa diversidad se traduzca realmente en una diversidad global? para Emilio y así cada pregunta que vaya Miguel te refieres monopolios en la oferta de servicios en general en la oferta de servicios es decir lo que se está produciendo es que si pensamos en redes sociales o incluso buscadores es decir se provoca un nivel de eficiencia tan grande y funcionan tan bien lo cual es genial pero por otro lado dificultan y atrapan en esas redes y esto nos genera barreras de entrada donde es muy difícil generar competencias es verdad hombre en toda dinámica de innovación el sentido común aconseja que al menos en una primera etapa se permita a los innovadores a los creadores beneficiarse de esas economías iniciales de escala y a partir de un determinado momento lógicamente hay que hay que regular con el fin de permitir esa menor relevancia de las barreras de entrada así ha ocurrido en toda la dinámica de los procesos de innovación yo no creo que ahora existe una situación particularmente inquietante porque lo que sí observo tú también tienes quizá muchos más elementos de juicio que yo seguro es la posibilidad de contestar es la posibilidad de ampliar esos corsés que tienen precisamente los principales actores en las redes sociales sobre todo pero también en la propia dinámica de innovación yo no creo que haya habido una discontinuidad tecnológica con tan elevado grado de protagonismo de los distintos actores es verdad que puede estar llevando a procesos de concentración pero fíjate que incluso esa dinámica que vimos hace unos años sobre todo en las industrias de software de ensanchamiento de aumento de la dimensión en primer lugar en una segunda fase de absorción de cualquier contestador que salía está empezando a perder un cierto nivel y empezamos a ver una cierta pluralidad en lo que son industrias quizá o subsectores más maduros como es el software yo creo que va a ocurrir en otros ámbitos igual no sé si es el principal elemento me inquieta mucho más la desigualdad digamos que puede estar generando el distinto grado de asimilación de formación de alfabetización de esas tecnologías no sé ¿hay unas preguntas? por ahí al fondo insisto en la brevedad por favor gracias gracias Marlon Molina de Tecnofor no somos la India ni somos Corea ni somos Estados Unidos no tenemos sus sistemas legales ni tenemos sus condiciones laborales no somos hindú por suerte ahí es donde se dice bien ¿qué tenemos en España que pueda servir como un diferenciador y que deberíamos potenciarlo? gracias tenemos diferentes cosas antes he comentado una que hace unos días además comiendo con un diplomático europeo me la reconocía como algo aceptado dentro de de la diplomacia europea España es uno de los países del mundo que más rápidamente acepta retos y responde a los retos incluso y en primer lugar los tecnológicos por lo tanto tenemos una sociedad que es receptiva per se a adoptar tecnologías a usar tecnologías y a incorporarlas en su vida tenemos tenemos una base de profesionales de gran formación ahora mismo en en las industrias importantes del mundo relacionadas con el sector de las tecnologías de la información hay profesionales españoles en puestos claves tanto de gestión como de I más D hay una creatividad importante en el en el latino pero yo la la diría especialmente en el español porque el español sobre el latino tradicional tenemos un elemento que nos viene de 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 educación que es que como somos tímidos somos también muy pundonorosos y no nos gusta hacer el ridículo entonces trabajamos más que otros cuando nos exponemos a las relaciones internacionales para sacar las cosas adelante y luego tenemos el idioma español estos cursos MOOCs que yo comentaba antes que se han puesto en marcha pues están teniendo una difusión enorme en muy pocos meses son más de 500.000 participantes como consecuencia de la demanda que hay de actividad de este tipo en nuestro en nuestro idioma y ese es un elemento al que todavía no se le está prestando la suficiente atención seguro yo mantengo la tesis de que hubieran hecho los franceses si en vez de francés tuvieran el español ¿qué potencia tendría lo digo fuera de bromas el liceo francés o la diplomacia y hasta la legión extranjera si en vez de francés hablaran en español más manos por favor por aquí la penúltima cuestión Gonzalo Bavé de Telecor en línea con esta última respuesta a mí me gustaría profundizar un pelín más sobre qué vectores se ve el crecimiento de la nueva economía España goza de muy buenas infraestructuras tecnológicas y de telecomunicaciones y de otras y realmente yo creo que estamos muy bien preparados pero a su vez también tenemos el reto de crear mucho empleo entonces sobre qué vectores económicos creen que puede pivotar la nueva economía y si hay potencial de crecimiento de empleo importante para cualquiera de los dos creo que es amplia hay que distinguir ahora entre sectores que son intensivos en el uso de las tecnologías de sectores que pueden hacer uso de las tecnologías para crecer más y para crecer mejor y en este último punto necesariamente no hay que presumir que ese mayor crecimiento vaya necesariamente acompañado de mucho mayor empleo cuando antes señalaba Paco entre las ventajas españolas por ejemplo nosotros tenemos algún sector el sector financiero probablemente es verdad que el sector financiero en todo el mundo es el principal usuario el principal consumidor de bienes y servicios TIC pero España el sector financiero español fue pionero en la asimilación lo que ocurre es que no siempre tradujo eso en términos de creación de empleo ¿de acuerdo? porque tenemos que tener clara una proposición básica y es que todo lo que se traduzca en aumento de la eficiencia en aumento de la productividad en el corto plazo al menos no es generador precisamente de empleo por eso casi casi manipulando su pregunta yo preferiría decir hay sectores tradicionales dentro de nuestra economía que todavía tienen un recorrido en términos de utilización inteligente de esas tecnologías y quizá en el medio plazo generando empleo son aquellos sectores que han revelado en los últimos cuatro o cinco años al socaire de esta maldita crisis un dinamismo exportador sin muchos precedentes estoy hablando desde desde el sector agroalimentario hasta hasta los servicios a empresas pasando por un sector no menos relevante en nuestro país como es el turístico ¿no? por lo tanto lo que yo sí me atrevería a presagiar es a poco que facilitemos la asunción de esas tecnologías es en aquellos sectores que hoy son muy intensivos empleo ver incrementos en la en la productividad no me atrevería ahora a identificar ningún sector donde el incremento del empleo va a venir determinado fundamentalmente fundamentalmente por las tecnologías de la información y de la comunicación porque casi casi al revés va a ocurrir y conviene que seamos en ese sentido realistas lo contrario interesante la última perdón me gustaría añadir un breve comentario a este a este punto de en donde podemos hacer más cosas como un amigo Javier Santiso ha hecho unos análisis recientes y ha observado que de las 10 o 12 startups en tecnologías de la información de más éxito en Europa creo que tres están erradicadas en España una por españoles y otra por extranjeros en España y este es un área de un potencial enorme a la que no se le está prestando la atención necesaria tenemos un atractivo para captar inteligencia talento de personas investigadores emprendedores extranjeros porque ven en nuestro país una base una base educativa una base de infraestructuras adecuada y estamos poniendo enormes dificultades con los visados para que esta gente venga a España y se quede en España y eso es muy fácil de hacer y sería muy fácil de resolver y captando ese talento extranjero que está deseoso de venir aquí unido a las capacidades que hay en España se podría generar una dinámica importante de generación de actividad económica y la generación de actividad económica que está relacionada con internet produce empleos directos pero empleos indirectos y los empleos indirectos que están calculando los economistas llegan a tener multiplicadores de hasta 10 ojalá lo he dicho la última estamos ya en el hora límite pues concluyo yo hemos perdido el tren la respuesta retórica y facilona es que no pero estamos en el furgón de cola de ese tren pues la me apunto a la respuesta facilona para nada hemos perdido el tren en cierta medida este acto y las energías y las inquietudes y las iniciativas que se siguen poniendo de manifiesto en nuestro país son exponente de ellos no estamos en el furgón de cola ni mucho menos los mimbres para afianzar esa inserción en la sociedad de la información están están puestos lo que hace falta es que no solo el sector privado que tiene un margen de maniobra ahora limitado sino el sector público sea consciente de que esto no es un de que la inversión el liderazgo predicar con el ejemplo frente al resto de la sociedad no es una opción no es un gasto del que se pueda prescindir sino que de alguna forma es la fundamentación de la de la prosperidad medio plazo pero para nada yo soy pesimista porque lo comentaba Paco antes también este país está demostrando a diferencia de otros en Europa uno que ha renovado la especie que la fauna los españoles de hoy son mejores que los españoles de la generación mía por ejemplo que la capacidad de asimilación a poco que se favorece el ambiente es grande que la capacidad para emprender que la natalidad empresarial es buena cuando no existe asfixia financiera o asfixia por el lado de la demanda y que a poco que las autoridades fueran un poquito cómplices de lo que está ocurriendo en el entorno este país podría estar sin duda sin duda al frente no solamente de la generación de valor de PIB vinculado a este sector sino sobre todo de en el mantenimiento de posiciones innovadoras ciertamente destacadas yo soy claramente optimista gracias profesor en cuanto a lo de la fauna has tenido gracias en cuanto a que evidentemente la generación actual es mejor que la anterior la pregunta que cabría hacerse y dejar en el aire para otra mesa o para otra jornada es si vamos a dejar un país y una sociedad mejor a nuestros hijos eso es otra cosa yo tengo mis serias dudas esa es otra cosa empezó el profesor en tiberos terminas tú Paco bueno yo soy optimista también si no no creo que estuviéramos aquí por ejemplo en este coloquio hemos perdido algún tren ¿como cuál? bueno hemos perdido hemos perdido un tren industrial ¿por culpa de quién? pues bueno eso sería un debate aquí muy largo por culpa de unas asignaciones de prioridades a las que ya se refería anteriormente Emilio de enfocarse hacia un sector por ejemplo el inmobiliario que tenía pues un valor añadido determinado ¿no? y otros países siguen avanzando y nosotros ahí no avanzamos luego hemos recuperado parte de de eso que hemos perdido pero como decía antes el dinamismo es tan grande que si nos paramos todo eso que hemos conseguido pues otra vez lo iremos perdiendo y hemos nos hemos puesto de referencia en determinadas posiciones tecnológicas y de usos sociales de estas tecnologías pero lo podemos perder por ejemplo una cosa que un valor que tenemos y es muy importante y que no se está haciendo uso pleno a la hora de colocar aplicaciones sobre las redes es la cobertura la cobertura técnica la cobertura de de la red internet en España probablemente sea de las más altas del mundo y cuando ayer hablando con unos colegas comentaban en en Estados Unidos van a llegar a tienen pensado llegar a una cobertura de teléfonos inteligentes del 95% el año que viene 95% pero ese 95% de población que no de territorio que no de territorio en España tenemos una cobertura de territorio del 96-97% de territorio eso da una posibilidad de opciones en cuanto a aplicaciones educativas de sanidad etcétera enormes entonces hay muchas áreas donde tenemos muchas posibilidades y donde estamos bien la cuestión es acabar de creérnoslo y acabar de dar los pasos necesarios para llevarlas para desarrollarlas pues muchas gracias las 10 y 5 mejor imposible gracias profesor gracias Paco y en lo personal gracias Marisa por llamarme para aprender en esta media hora muchísimo les dejo con la siguiente sesión bueno señores gracias 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 por ver el video.